El pastor allá me invitó para predicar, yo fui allá y había un pianista que tocaba una música tan hermosa y tocaba, yo dije, eso es música celestial, ¿cómo es que usted toca esa música tan hermosa? Y me dijo, tengo una hermosa historia, si quieres te lo cuento, y dije, frente a la cámara por favor. Entonces, él cuenta su historia, cuando él vivía en Haití, era un niñito, su mamá estaba moribundo y estaba ya carne y hueso, no tenía carne, puro huesos nomás, estaba echadita en una posición fetal en la cama y cada día, papi, ¿mamá sigue viva todavía? Sí. ¿Está viviendo mami todavía? Sí. Todos los días esperaban que se muera su mamá, porque ya era nomás, apenas un esqueleto. Y él empezó a orar, Señor Jesús, yo estoy aprendiendo a tocar el piano, pero no soy tan bueno. Pero si tú me salvas la vida de mi mamá, yo quiero dedicar a mis dedos y quiero dedicar a mi mente totalmente a servir de toda mi vida. Era un niñito nomás. Pero si le salvas a mi mamá, yo quiero dedicarme a ti. Varias noches después, tocaron la puerta casi a medianoche. ¡Qué raro! Abrieron la puerta y afuera había una enfermera vestida de blanco. Tenía una jeringa y dijo, he venido para dar a tu mamá una inyección. ¿Quién le mandó? Bueno, pase. Pasaron adentro, el papá y todos los niñitos siguieron, se subieron al cuarto de la mamá. Ahí estaba la mamá, echadita, listo para morir. La enfermera le retiró la sábana, le descubrió la pierna, le metió la inyección. Él dijo, yo sé que era una inyección porque yo vi la mancha de sangre que estaba en la sábana. Otra vez le cubrió y se fue la enfermera. Nunca más la vieron otra vez. Y todos se fueron a la cama. Cuando amanecieron en la mañana, la mamá estaba en la cocina cocinando desayunos. Nadie sabe quién era esa mujer, pero él sabe que es un ángel. Era un ángel que vino para contestar y le dije, desde ese momento yo dediqué mis dedos y mi mente a Dios, sin excepción. Y rápidamente empecé a acelerar y llegué a ser uno de los mejores pianistas en todo el país de Haití. He dedicado mi vida, yo fui a Montreal. Estando allá, yo empecé a hacer conciertos, música hermosa. Nunca mezclo ritmos del mundo, nunca meto ritmos de los blues, nunca de jazz, nunca de rock. Nunca, nunca, nunca nada del mundo. Solamente ritmos sagrados de adoración a Dios, sin sabor mundial. Entonces, ¿qué pasó? Estaba tocando la puerta de una señora y cuando ella le miró, le dijo, usted ha venido a invitarme a un concierto. Yo no puedo ir, porque yo soy directora del espiritismo en el Caribe. Tengo miles de demonios que me obedecen y nosotros no podemos entrar en ese ambiente donde usted toca ese piano. Pero algún día la voy a visitar en la iglesia. ¿Y cómo voy a saber cuando usted venga? Dijo, yo le voy a informar, la mujer que usted invitó está aquí. Y sus ojos estaban medio opacos. Un día él estaba en la iglesia, terminó, estaba por iniciar el sermón, le tocaron el brazo. La señora que tú invitaste está aquí. Él miró y no la vio, pero al terminar el sermón ella pasó adelante. Igual, los ojos así opacos. Ella lo saludó, le dijo, yo te prometí que iba a venir. Y dígame, ¿y por qué usted vino a la iglesia y no pudo venir al concierto? Ah, no, es que aquí en la iglesia yo tengo a mi gente. Por ejemplo, él es mío. Y sin mirar atrás, ella apuntó arriba. Y él miró atrás y ahí estaba el tesorero de la iglesia. Y de repente el tesorero se echó de cuatro piernas y empezó a espumar. Él también es mío, uno de los ancianos. Miró y él cayó de cuatro como una bestia y empezó a espumear. Como poseído. Ella dijo, yo entro a las iglesias donde mi gente está. Yo tengo demonios que entran. El problema es cuando tú tocas el piano con esa música, ellos tienen que salir. Así que yo te quiero ofrecer algo. Si tú me puedes incluir un poquito de ritmos, de blues, un poquito de rock, un poquito de otro tipo de ritmos, yo te voy a hacer el hombre más rico de Montreal. Pero si no lo haces, te voy a matar. Él dijo, no me puedes matar y mis dedos y mi mente ya pertenece a Dios. Yo nunca aceptaré hacerlo. Ella dijo, el problema es que cuando tú tocas, los demonios que quieren estar adentro de la iglesia para fastidiar a la gente, para que cuando el pastor predique, no escuchen nada. Le meten al niño para que el niño llore. Cada vez que llora un niño no es un demonio, pero entienden, ¿no? Ellos quieren hacer bulla. Entonces, ellos fastidian a la gente, tienen otras cosas, se preocupan de otros pensamientos, les ponen preocupaciones y cuando termina el sermón no se recuerdan de nada. Pero cuando tú tocas esa música, y cuando la iglesia canta música pura, ellos tienen que quedarse afuera. Ahora ustedes ya se dan cuenta por qué hay tanto problema con música en la iglesia. El diablo está desesperado para meter sus ritmos adentro, para que él se siente también adentro. Por eso yo oré, y siempre oro antes de mis sermones, que Dios retire esas influencias afuera. Para que podamos escuchar con mente limpia, clara, porque si no, estamos sentados allí, pero pensando en eso y pensando en eso y pensando, cuando termina no hemos recibido ninguna bendición. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de música tenemos. Nunca a la batería, nunca al rock, nunca al jazz, nunca a los ritmos, y muchos himnos pentecostales, con ritmos pentecostales y modernas, contemporáneas, no.